Nos vamos con Francisco Estefanoff a la 9 de julio, donde hay marchas, manifestaciones y varios cortes. Fran, adelante. Paus, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hay que comentar que una de las marchas, la que se estaba desarrollando principalmente hace una hora, hora y media, ha finalizado. Ya han desconcentrado, van a ver ustedes cómo van retirando las banderas en uno de los camiones. Por lo que sabemos, fueron recibidos por autoridades de desarrollo social de la nación y en principio de aquí a fin de mes podrían llegar a cumplirse ciertos incumplimientos en cuanto a los pagos del potenciar trabajo que vienen reclamando. Van a ver también la situación en cuanto a la diversificación de alimentos en los comedores escolares, pero según pudimos hablar con una de las referentes, eso no está garantizado. Y por otro lado, hace minutos llegaron otras agrupaciones, como por ejemplo Izquierda Latinoamericana. Si bien se trata de un reclamo en paralelo, tiene muchas similitudes. Entonces, tiene que ver también con la situación de los programas sociales y además, por lo que sabemos, ya fueron recibidos también. Reclaman por la incorporación de algunos cupos y también por la situación en cuanto a la alimentación. Van a permanecer por aquí en cuanto al tránsito. La mano hacia el sur por 9 de julio se encuentra cortada. De igual manera, ambos sentidos del Metrobús entre Avenida de Mayo y Belgrano. Bien, Francisco, muchas gracias.